A tientas ya no andamos más Llegó la luz de la verdad Que el error Dios nos libró Y los temores disipó Nos enseñó a amar su ley A obedecer a Cristo el Rey Nos mandó a proclamar Su santo nombre y su voluntad Si el testimonio demos pues A todo hombre y mujer Así la luz verán brillar Y libertad alcanzará A todo el mundo llegará La fama del Señor Jehová Nuestra voz se escuchará En tanto Dios no diga basta ya La fama del Señor La fama del Señor La fama del Señor La fama del Señor